A continuación vamos a descargar Unreal Engine, entonces para eso en primer lugar vamos a abrir un navegador web, por ejemplo Google Chrome y dentro de Google Chrome vamos a entrar en la página de unrealengine.com, en este caso estoy buscando Unreal Engine directamente dentro del buscador Google pero también podemos entrar directamente dentro de la web de unrealengine.com, por defecto estoy entrando en la página en inglés, se puede cambiar el idioma en este caso a estas alternativas y lo primero que quiero es descargarme el launcher para que una vez que tengo el launcher pueda descargarme el engine es decir, como podemos ver vamos a pinchar aquí arriba a la derecha a download y una vez que pinchamos en download veremos por una parte cuáles son los requisitos de descarga, veremos cuál es el coste de Unreal Engine, ya hablaremos de ello más adelante pero es un funcionamiento mediante 5% de royalties una vez que aquello que lancemos tenga una serie de beneficios pero ya hablaremos de ello más adelante y por tanto a continuación lo primero que quiero hacer para empezar a disfrutar de Unreal Engine es descargar el launcher así que estoy haciendo clic en descargar el launcher, me dice que si ya tengo el launcher puedo abrirlo para empezar a descargar el engine pero todavía no lo tengo por tanto tengo que pasar por esta fase, así que hago clic aquí y a continuación vamos a descargar el launcher por defecto en la carpeta por defecto, pinchamos a instalar y una vez que esté instalado a continuación lo que haremos es abrirlo así que vamos a por ello el Unreal Engine ocupa una serie de megas, ocupa bastantes megas, por tanto veremos que el launcher en principio parece que ocupe poco parece que ocupa unos pocos cientos de megas pero esto es porque únicamente es el lanzador, luego el motor es realmente lo que ocupa bastante como ahora a continuación podremos ver, así que a continuación vamos a esperar hasta que se inicie y una vez que se ha iniciado en este caso está verificando la actualización, en principio bueno iba a decir que no debería tener actualización desde el punto de vista en que me lo acabo de bajar de la web pero vemos que aún así está descargando una actualización de 592 megas evidentemente depende de la velocidad que tenga nuestra conexión a internet pues esta descarga tardará más o tardará menos en principio con una conexión buena no debería tardar demasiado vale y una vez que se descargue la actualización ahora a continuación arrancaremos Unreal Engine vamos a por ello bien vamos a lanzarlo esto ocurre esto ocurre únicamente la primera vez que ejecutamos el launcher y a partir de aquí las próximas veces que lo ejecutemos pues evidentemente arrancará más rápido bien una vez que hemos arrancado el launcher se nos ofrecen varias opciones para arrancar sesión podemos utilizar diferentes cuentas asociadas con Unreal Engine pero en mi caso lo que voy a hacer es iniciar sesión con una cuenta de Epic Games si no tengo una cuenta de Epic Games pues siempre podía registrarme donde al registrar pues simplemente lo que hacemos es introducir nuestros datos y crear una cuenta de usuario en mi caso voy a hacer clic en Iniciar sesión con Epic Games así que introduzco un correo electrónico, permito acceso al sistema cuando se me lo pregunte vale y inicio sesión ahora si he puesto bien usuario y contraseña, a continuación vale vamos a verlo vale se me ha enviado un código de seguridad al correo electrónico que di de alta así que a continuación voy a abrir el correo electrónico para comprobar que tengo este correo electrónico de comprobación y poder introducir el código, bien así que a continuación introduzco el código que se me ha enviado pulsamos sobre continuar, recuerdo el dispositivo para que no me pregunte el código cada vez que arranco sesión y ahora si es cuando a continuación tendremos por fin la consola de instalación bueno en este caso se nos pregunta cuál va a ser la ubicación de la instalación dado que en este equipo tengo un solo disco duro vamos a aceptar en este caso bien nos dice que lo que quiere es descargar Fortnite no quiero Fortnite, es decir no me he instalado el Epic Games Launcher para descargarme Fortnite por lo que voy a hacer es cancelar la instalación porque lo que quiero hacer es descargarme Unreal Engine otra cosa es que queráis descargaros también Fortnite para jugar, eso ya lo que queráis pero yo lo que quiero ahora sobre todo es descargarme Unreal Engine para empezar a crear juegos para empezar a crear aplicaciones interactivas así que en la parte de la izquierda, el launcher, localizo donde ponga Unreal Engine a continuación me voy a fijar aquí arriba a la derecha en este botón amarillo llamado instalar motor y nos dice en este caso que tenemos disponible el Unreal Engine 503 he leído el contrato de licencia de usuario final, esto me ha aparecido sin pulsar nada pulso aceptar y ahora sí a continuación voy a darle a cancelar porque me está intentando descargar el 50 y voy a decirle a continuación que quiero instalar el 503 o en su defecto la última versión que venga por defecto es decir en este caso me está descargando el 503 probablemente cuando estés viendo este vídeo pues aparecerá otra versión que tú podrás instalar en mi caso voy a hacer clic en instalar el 503 ahora sí me aparece esta ventana pero porque ahora sí lo he pedido no como antes que había salido automáticamente sin pedir nada pincho sobre instalar acepto permisos de usuario y ahora lo que va a hacer el sistema es empezar a descargar el Unreal Engine tengamos en cuenta que es una versión que va a ocupar bastante es decir fijémonos que la descarga de este motor van a ser 20 gigas y por tanto este proceso de instalación pues va a durar un rato yo lo que voy a hacer en este caso es que pues voy a parar el vídeo más que nada porque pues ahora mismo lleva un 1% y por tanto pues tardaré un rato en llegar a ese 100% en este caso estoy descargando 22 megas por segundo y el tiempo restante pues aparece de más o menos unos 15 minutos así que para no estar grabando 15 minutos de vídeo en blanco es decir simplemente descargando lo que voy a hacer es que volveré dentro de un cuarto de hora aproximadamente y empezaremos ya directamente con la instalación del motor y el primer arranque y su uso una vez que la descarga ha finalizado a continuación pasamos al proceso de verificación dentro del proceso de verificación lo que hace el programa es comprobar que aquello que ha descargado y que ha instalado está correctamente descargado más que nada porque son 20 gigas y prácticamente cualquier información que diera error pues podría llevar a que el programa no funcionara ¿vale? por eso no es solo lo que tarde el proceso en sí mismo de descarga sino que también pues luego como podemos comprobar hay un proceso de verificación esto evidentemente únicamente se hace en el momento de instalar el programa y más adelante ya no se hace es decir más adelante una vez que lo tenemos instalado pues simplemente arrancamos el programa directamente vamos a comprobar vamos a esperar a que Unreal Engine acabe de comprobar acabe de verificar todos los archivos y a partir de ahí una vez que hagamos eso podremos arrancar correctamente nuestro Unreal Engine vamos a ver ahora simplemente hay que esperar a que ese proceso llegue al 100% mientras tanto también lo que podemos hacer es dar un paseo por el disco duro para comprobar más que nada que en archivos de programa en Epic Games en Unreal Engine tendremos esta carpeta donde en un momento dado pues si le damos propiedades comprobaremos ahora cuando acabe de hacer el recuento que esta carpeta pues ocupará unos 20 gigas y la carpeta irá aumentando por cierto a medida que vayamos descargando cosas como a continuación comprobaremos una vez que empecemos a hacer los ejercicios de hecho fijémonos que han sido 20 gigas la descarga pero claro cuando se descargan los archivos están comprimidos pero una vez que los archivos se instalan pues a continuación pasan a ocupar unos 55 gigas o sea que en definitiva lo que quiero decir es que debemos tener el disco duro preparado para acoger una descarga de pues eso una descarga de 50 gigas y a continuación como digo más todo aquello que queramos aquellas plantillas que queramos descargar ¿qué plantillas vamos a querer descargar? bueno pues si nos damos cuenta aquí a continuación tenemos pues una serie de plantillas que podemos descargar automáticamente para revisar digamos características del proyecto características del proyecto características de los archivos características de la plataforma entonces una vez que tengamos esto pues veremos que veremos que podremos crear diferentes tipos de proyectos tanto proyectos para visualización fotorrealista proyectos tales como por ejemplo pues packs de naturaleza personajes, animaciones lo que queramos luego aparte veremos que todo aquello que corresponda con productos que previamente hayamos comprado aparecerá también dentro de esta carpeta de proyectos recientes lo digo porque yo por ejemplo tengo por aquí simple udp-tcp-socket-client y simple udp-tcp-socket-server esto es porque estos dos plugins son plugins que compré para Unreal Engine hace unos pocos años y los tengo todavía dentro de mi launcher y luego pues hay proyectos tales como por ejemplo pues barrest que es otro plugin que en su momento compré que también lo tengo preparado para instalar lo digo porque si en un momento dado pues empiezas a repasar a revisar las plantillas que tienes aquí y ves que hay algunas que no están hay algunas que no tienen que no tienes pues es normal las plantillas que aparecen dependen un poco de aquellos proyectos que tú en un momento dado hayas arrancado por supuesto hay varias formas de arrancar un proyecto dentro de Unreal Engine una forma es trabajar con una plantilla otra cosa es arrancar una plantilla en blanco para a partir de aquí partir desde cero yo generalmente suelo ser más amigo al principio de arrancar desde una plantilla en blanco más que nada para construirlo tú todo y para que tengas el control sobre todo lo que hace Unreal Engine pero sí que es cierto que hay veces que viene bien conocer saber cuáles son las plantillas que tiene el programa preparadas porque pues en un momento dado pues te puede venir bien conocerlas luego también tenemos la parte de muestras en muestras vas a encontrar todavía más plantillas por ejemplo pues la plantilla de MetaHumanos la plantilla de Sample de Ciudad la plantilla de plantilla para Broadcast para Televisión en definitiva hay un montón de plantillas plantillas para videojuegos por ejemplo hay un montón de plantillas que te va a interesar conocer más que nada para poder saber hasta dónde puedes llegar con Unreal Engine tenemos también el bazar el bazar es digamos el marketplace la tienda desde la cual puedes pues comprar assets comprar plugins comprar texturas comprar modelos y también venderlos tú no sólo sirve para para comprar sino que también puedes vender tu trabajo dentro de Unreal Engine y puedes hacer dinero y la biblioteca pues ya es digamos donde estábamos al principio que es la biblioteca desde la cual trabajamos nuestros proyectos la cámara lo que se llama el volt digamos la cámara no en el sentido de cámara de fotos sino en el sentido de cámara acorazada es un poco un recuerdo de los últimos proyectos los últimos tipos de proyectos que ha sido realizando bueno estamos al 98% vale con lo cual sólo queda que el programa acabe de verificar para que nos acabe de desbloquear el arranque de Unreal Engine y podamos ya empezar a trabajar como vemos en definitiva Unreal es un programa pesado es un entorno pesado que tiene una gran cantidad de elementos pero una vez que está instalado evidentemente pues podremos empezar a disfrutar de todo aquello que Unreal Engine nos puede ofrecer una vez que ya tenemos Unreal Engine correctamente instalado y verificado a continuación es cuando podemos iniciar como decía antes hay dos formas de arrancar Unreal Engine una es mediante la creación de un proyecto en blanco y otra es mediante la aplicación de plantillas las plantillas son muy potentes y son una forma muy buena de empezar y desde luego muy espectacular de empezar pero esto es un curso de formación y nuestro objetivo es empezar un Unreal Engine aprendiéndolo desde cero por tanto hay veces que me da la sensación de que las plantillas pues sí son un poco el caramelito que nos muestran lo potente que es un Unreal Engine pero realmente nos proporcionan contenido que ya ha hecho otra persona y probablemente si estamos aquí si estás viendo este vídeo es porque tu objetivo es aprender a hacerlo no tanto ver lo que han hecho los demás así que por eso a continuación voy a pulsar sobre el botón iniciar tras lo cual vamos a arrancar esta instancia de Unreal Engine y vamos a empezar a aprender vamos a empezar nuestro camino dentro de Unreal Engine vamos a empezar a aprender a utilizarlo desde cero como es el primer arranque está en la parte de prerequisitos es decir está comprobando que nuestro sistema cumple con todos los requisitos necesarios que en este caso evidentemente los cumple en cuanto a los requisitos necesarios los teníamos antes dentro de la página web de Unreal Engine básicamente tiene que ser un ordenador con Windows 10 o superior de 64 bits mínimo un procesador de 4 núcleos o de tipo AMD en este caso este ordenador que tengo ahora mismo pues tiene como podemos ver aquí 16 núcleos aquí le decimos que sí si que queremos ejecutar 8 gigas de RAM como mínimo en este caso tengo 16 y bueno esto en el caso de Windows en el caso de Mac pues como mínimo Big Sur como mínimo un ordenador de 4 núcleos de Intel y 8 gigas de RAM y en el caso de Linux pues como mínimo 1804 en el caso de Ubuntu y un procesador de 4 núcleos pero se recomiendan 32 gigas de RAM bueno vamos a permitir acceso a todo esto que nos está apareciendo de hecho tenía antes por aquí tenía antes por aquí vamos a ver y aquí descargar e instalar el .NET si es que este equipo no lo tenía descargado e instalado todo esto que estamos trabajando insisto que es algo que se hace la primera vez solo se ejecuta la primera vez que instalamos en Real Engine y a partir de aquí pues en el resto de veces no será necesario digo todo esto porque en principio pues asusta bastante el que al instalar un Real Engine pues vemos que nos pide un montón de cosas nos pide un montón de información un montón de instalaciones las instalaciones tardan una barbaridad pero esto solo ocurre la primera vez que ejecutamos un Real Engine bueno aunque ya tenemos por aquí detrás el buscador de proyectos ya podemos empezar a trabajar yo prefiero esperar a que se acabe de descargar .NET y así nos aseguraremos de que pues podemos arrancar el motor con todas las garantías lo que sí que podemos ir haciendo de todas formas es explorar que es lo que tiene este launcher por aquí detrás veremos que por una parte podemos abrir proyectos recientes en este ordenador todavía no he creado ningún proyecto podemos crear plantillas para juegos que pueden ser juegos de primera persona tercera persona juegos cenitales juegos de vehículos juegos para realidad aumentada y juegos para realidad virtual podemos crear proyectos para bueno para películas o vídeo o eventos en vivo podemos crear por ejemplo un evento para n pantallas podemos crear proyectos para arquitectura podemos crear un proyecto en blanco un proyecto para realidad virtual arquitectónica un proyecto para configurador de diseño un proyecto para trabajo colaborativo un proyecto para realidad aumentada aplicada arquitectura y tenemos también productos o sea plantillas para diseño para visualización de diseño para fabricación tenemos un estudio fotográfico tenemos un editor colaborativo tenemos un configurador de producto tenemos un visor para hololens de microsoft y tenemos realidad aumentada para en este caso dispositivos así que la idea por tanto como digo es que vamos a ir creando diferentes tipos de proyecto y de esta forma pues iremos analizando cuáles son iremos aprendiendo las características que nos plantea un real engine vamos a comprobar que ya tenemos el punto net correctamente instalado y así por tanto ya puedo empezar a trabajar con el sistema con mayor tranquilidad si me coloco encima de cada una de estas plantillas voy a empezar por las de juegos veremos que realmente las plantillas de juegos no solo sirven para juegos sino que también sirven para cualquier otro tipo de presentación veremos que hay una de tipo blank de tipo en blanco con nada absolutamente veremos que hay una de tipo primera persona ahora empezaremos jugando con esta hay una de tercera persona hay una plantilla top down que se ve desde arriba hay una plantilla de juegos de vehículos una plantilla de realidad aumentada para videojuegos y una plantilla de realidad virtual vamos a empezar con la plantilla de primera persona así que a continuación podemos elegir si nuestra interactividad va a ser mediante blueprints o mediante código de programación C++ si queremos trabajar con C++ tendremos que instalar Visual Studio 2019 en este caso quiero empezar trabajando con blueprints ya que es una forma mucho más fácil de empezar vamos a especificar si nuestro proyecto es para escritorio o para teléfonos móviles y la calidad donde en principio va a ser calidad máxima si lo queremos si queremos sacar un juego digamos para PC o si va a ser una calidad escalable si queremos sacarlo para dispositivos móviles de momento máximo especificamos si queremos contenido starter es decir contenido de inicio una biblioteca de objetos de inicio y si queremos ray tracing en este caso el ray tracing lo utilizamos para aprovechar las nuevas características de Unreal 5 con respecto al cálculo de iluminación en tiempo real teniendo en cuenta que ahora mismo estoy haciendo un juego de primera persona donde lo que quiero es aprender y un poco empezar a moverme no quiero estas características de cálculo de iluminación en tiempo real pero ahora luego cuando hagamos proyectos en los cuales pues el uso sea un fin más arquitectónico o de visualización del diseño ahí sí que querremos un ray tracing en tiempo real por eso en este proyecto concreto voy a especificar que no lo quiero pero más adelante sí que lo voy a querer especificamos la carpeta donde voy a guardar el proyecto por defecto en la carpeta de documentos y el nombre que va a tener el proyecto voy a cambiar my project lo voy a cambiar por FPS first person shooter pincho sobre el botón create y a continuación lo que hace la plataforma es crear el proyecto vale me dice que la tarjeta gráfica que tengo ahora mismo tiene problemas reconocidos con Direct3D12 vale le decimos que ok es un warning o sea no es un error fatal es simplemente una advertencia y la gran mayoría de las veces esa advertencia no quiere decir absolutamente nada por tanto si sale alguna advertencia de ese tipo pues la podemos ignorar y no pasa nada la tarjeta que tengo en este equipo es una NVIDIA 1660 que es una tarjeta gráfica bastante común estos días como para para hacer contenido bien pues bueno control space lo que hace es mostrar el content browser vale así que si pulsamos control space veremos que sale el content browser en la pantalla hacemos clic y lo volvemos a sacar otra cosa que puedo hacer es sacar pinchar por aquí para ver el content browser el content drawer y a partir de aquí pues analizar digamos que es lo que tengo en las carpetas y hago clic para sacarlo hacia abajo bien a continuación vamos a empezar a analizar en primer lugar que tiene esta plantilla y a analizar que tiene la interfaz de usuario veremos que la interfaz de usuario en primer lugar tiene varias pestañas tenemos unos menús aquí arriba los clásicos menús que iremos viendo a lo largo de la formación dentro de la parte principal de la pantalla tenemos un visor 3D un visor tridimensional en la parte de abajo ya hemos visto que tenemos el content drawer o el content browser que se llamaba antes en un real 4 y tenemos por aquí arriba a la derecha el outliner que es una vista esquemática de qué es lo que tiene todo nuestro proyecto y los detalles de aquel objeto que hayamos seleccionado estos detalles aparecerán vacíos hasta el momento en el que seleccionemos algo a partir de aquí vamos a estar trabajando en la ventana 3D que es esta que tenemos aquí en la parte principal de la interfaz 3D y entonces vamos a aprender a movernos para movernos vamos a ver lo siguiente si pulso y mantengo pulsado el botón derecho del ratón veremos que a continuación lo que hago es desplazar la vista si pulso con el botón derecho del ratón y mantengo pulsado veremos que lo que ocurre es que estoy como podemos ver girando la vista es decir estoy como moviendo la cabeza estoy girando la cabeza vamos a ver un momentín que compruebe una cosa compruebe el rendimiento 3D vale ahí lo tenemos bien y luego si pulso el botón derecho y lo mantengo pulsado y mientras lo mantengo pulsado pulso las clásicas teclas W me muevo hacia adelante S me muevo hacia atrás importante notar que estoy manteniendo pulsado el botón derecho del ratón la tecla A me sirve para moverme hacia la izquierda la tecla D me sirve para moverme hacia la derecha así que vamos a recapitular con el botón derecho del ratón pulsado todo el rato no lo suelto en ningún momento lo que hago es mover la cabeza es decir estoy moviendo estoy mirando hacia la izquierda mirando hacia la derecha mirando hacia arriba mirando hacia abajo y sin soltar el botón derecho del ratón W muevo hacia adelante S me muevo hacia atrás A me muevo hacia la izquierda D me muevo hacia la derecha y ahora por tanto vemos como practicando un poco con estas teclas me voy a poder mover en torno al escenario voy a poder moverme para saber qué es lo que estoy trabajando qué es lo que estoy haciendo cómo estoy viendo la información esta es la parte más importante en cuanto a lo que es moverse en la escena 3D que es pulsar el botón derecho del ratón mantenerlo pulsado y a partir de ahí mover el ratón para mover la cabeza y pulsar las teclas W hacia adelante S hacia atrás A hacia la izquierda D hacia la derecha bien antes de pulsar play al juego vamos a ver otras teclas que tenemos por aquí arriba tenemos dentro de lo que son las opciones del visor principal tenemos por defecto el visor de perspectiva puedo cambiar a un visor superior a un visor inferior a un visor izquierdo a un visor derecho a un visor frontal y a un visor posterior voy a volver a perspectiva en cualquier visor en cualquiera de ellos puedo cambiar por una perspectiva en este caso iluminada es decir texturizada una perspectiva sin iluminar una perspectiva de malla alámbrica iluminación de detalle es decir solo luz sin texturas solo iluminación solo reflexiones colisiones del jugador tengo diferentes modos de visualización tengo muchos más modos por aquí a continuación lo que voy a hacer es quedarme en el modo lit y por último dentro de mostrar puedo elegir qué es lo que quiero ocultar y qué es lo que quiero mostrar más adelante trabajaremos con este modo así que a continuación antes de revisar las herramientas que tengo aquí a la derecha lo que quiero es pulsar play porque yo ahora mismo estoy en el modo autor es decir yo ahora mismo como diríamos en un videojuego estoy en el modo dios y en el modo dios lo que hago es ver todo por encima y puedo editar el escenario pero yo lo que quiero al final es colocarme aquí dentro es colocarme en la vista del jugador y ver qué es lo que ve el jugador así que para ello voy a pulsar play y al pulsar play ahora sí me meto dentro del jugador vamos a coger el arma me acerco para coger el arma y ya a partir de ahí vemos como cuando el botón izquierdo del ratón puedo disparar vemos que hay una serie de objetos que no son libres pero también hay una serie de objetos dinámicos que son esas cajas azules veo que hay rampas puedo subir con el espaciador salto vemos que puedo subir aquella rampa de allí y en definitiva puedo interactuar con la estrella estoy trabajando en el modo jugador y una vez que quiera salir del modo jugador simplemente tengo que pulsar el botón escape y al pulsar el botón escape vuelvo otra vez aquí arriba vuelvo al modo autor es decir salgo del modo jugador y vuelvo al modo autor para pues en este caso seguir editando la escena así que a continuación vamos a comprobar cómo podemos editar los elementos que hay en la escena y para ello vamos a aprender a trabajar con los botones que tenemos aquí arriba en el visor a continuación por tanto lo que voy a hacer es seleccionar uno de estos objetos uno de los objetos que tengo aquí por ejemplo voy a coger esta caja vamos a ver que se marca en la vista llamada outliner es decir en el listado de objetos que tengo en la pantalla se marca a qué objeto corresponde ese objeto que estoy viendo bien si lo seleccionamos veremos que aparecen una tríada de flechas que es el gizmo de mover así que si yo hago clic en este botón puedo seleccionar los objetos pero no puedo moverlos como sé que tengo un objeto seleccionado pues lo sé porque tiene un pequeño contorno de color amarillo naranja alrededor del objeto y también lo sé porque el propio objeto aparece marcado en el outliner si quiero seleccionarlo y quiero moverlo además entonces pincho este botón y veremos que aparece pues una serie de flechas mediante las cuales yo puedo mover el objeto en el eje X que es el rojo en el eje Y que es el verde o en el eje Z que es el azul si pincho el siguiente botón lo que puedo hacer es girar el objeto puedo girarlo en el eje X puedo girarlo en el eje Y y puedo girarlo en el eje Z para deshacer cada transformación lo que estoy haciendo es pulsar control Z que como sabemos pues es la tecla clásica la tecla rápida para deshacer la última operación también lo podemos hacer desde editar y deshacer la última operación puedo también escalar con este botón y puedo escalar en el eje X puedo escalar en el eje Y puedo escalar en el eje Z y también incluso puedo escalar en los tres ejes a la vez si hago clic y arrastro sobre el botón del centro de las cajitas a continuación puedo elegir si estoy moviendo en un eje local o en un eje universal demos cuenta que cuando he movido esta cajita los ejes no están alineados con la disposición con la rotación de la caja sino que los ejes están alineados con el mundo es decir con el escenario con lo que sería la X, la Y y la Z del escenario pero si yo hago clic aquí vemos como en ese caso los ejes se alinean para ser locales con respecto al objeto ahora los ejes ya no son los ejes del universo sino que son los ejes de ese objeto en concreto iremos viendo más herramientas que tenemos por aquí por ejemplo una de ellas es la del snapping vemos que si yo muevo el objeto no se mueve con total libertad sino que se mueve cada X unidades si yo desactivo el snapping de posición veremos que entonces a partir de ese momento el objeto se mueve con total libertad vemos que hay un snapping para mover un snapping para rotar en grados y un snapping para escalar en factor de escala y luego por último tenemos aquí la visualización que yo nunca la uso en cuatro visores como si fuera un programa CAD no suelo trabajar en esta vista y la velocidad de la cámara hay veces que cuando nos acercamos y cuando nos alejamos la velocidad nos parece demasiado rápida o demasiado lenta en este caso está bien podríamos pensar que una velocidad de 4 que es la que viene por defecto está bien se puede cambiar entonces yo vengo por aquí y la cambio por defecto a 1 y veremos como ahora la velocidad es mucho más lenta me cuesta mucho más acercarme y alejarme de los objetos me estoy alejando y veremos que si me quiero alejar para ver toda la escena me costaría una barbaridad a la vez si vengo por aquí y lo cambio a 7 o a 8 veremos como hago pum y de repente desaparezco me voy muy lejos así que si en algún momento ves que ahora por ejemplo es imposible acertar con precisión lo voy a dejar como estaba a 3 o a 4 porque es una velocidad que por defecto para digamos el tamaño de escena que tenemos pues nos puede venir bastante bien bien y a continuación lo que voy a hacer es crear una nueva pila de objetos así que vengo por aquí y voy a pulsar el clásico control c y control v que nos va a servir para copiar y pegar así que control c control v parece que no haya hecho nada aquí ha aparecido una caja más y básicamente lo que he hecho es duplicar esta caja duplico la caja la quiero girar para alinearla con el entorno pero la quiero girar con precisión entonces no pasa nada porque una vez que tengo esta caja lo que tengo por aquí abajo aquí está en los parámetros del objeto que está seleccionado son sus parámetros donde en primer lugar vamos a ver los parámetros de transformación veremos que hay transformación hay malla estática hay materiales hay física hay restricciones hay iluminación hay representación hay un montón de parámetros hay una barbaridad de parámetros no los vamos a ver todos ahora mismo vamos a empezar poco a poco entonces en cuanto a la rotación por ejemplo le quiero dar una rotación de 0 le doy una rotación de 0 la caja vemos como se alinea prácticamente con el visor bien y ahora y ahora la voy a dejar en el suelo y voy a pulsar ctrl c y ctrl v para crear una copia ctrl c y ctrl v para crear otra copia para seleccionar varios objetos simplemente los puedo seleccionar con la tecla mayúsculas copio y pego y los muevo hacia arriba copio y pego y los muevo hacia arriba bien y a continuación he creado una pared pues prácticamente desde la nada así que una vez que he creado mi propia pared pues lo que quiero ahora es probar lo que quiero ahora es ejecutar el juego y ver pues qué es lo que ocurre vemos que tengo por aquí por una parte el start y tengo por aquí por otra parte el arma recogible así que pulso play inicio el juego creo que de hecho si me lanzo contra las cajas pues también las puedo alterar pero voy a recoger el arma recojo el arma y vamos a comprobar que si disparo pues los objetos que he hecho son así que vemos como puedo interactuar con lo que sería la escena vemos como puedo duplicar objetos puedo crear objetos puedo hacer un poco lo que quiera lo que puedo hacer es pulsar escape para salir y una vez que he pulsado escape pues vuelvo a la pantalla inicial para finalizar este ejercicio me gustaría sacar un ejecutable es decir ahora mismo yo estoy trabajando digamos en la vista desde un real engine voy a guardar estoy trabajando en la vista del editor pero cuando yo hago un proyecto yo al final lo que quiero es sacarlo lo que quiero es lanzarlo lo que quiero es exportarlo ¿para qué plataformas lo puedo exportar? bueno esta es la buena noticia la buena noticia es que precisamente un real engine nos permite exportarlo en una barbaridad de plataformas nos permite exportar para Android nos permite exportar para Microsoft HoloLens nos permite exportar para iOS nos permite exportar para Linux nos permite exportar para Linux con procesador ARM64 nos permite exportar para tvOS de Apple nos permite exportar para Windows en este caso lo que quiero es exportar para para plataforma Windows ¿vale? entonces voy a decir lo siguiente quiero empaquetar el proyecto ¿vale? el SDK para Windows no está instalado y a continuación lo que quiero es ir a la sección SDK para actualizar el SDK quiero intentar continuar voy a intentar continuar por si acaso me voy al escritorio voy a crear una nueva carpeta un real voy a crear dentro de un real una carpeta llamada FPS1 y simplemente voy a seleccionar carpeta ¿vale? nos dice PackagingComplete vamos a ver que realmente probablemente no habrá nada dentro de esa carpeta ¿vale? la carpeta está vacía así que a continuación lo que quiero es traer el SDK lo que quiero es importar el SDK y quiero en definitiva ser capaz de exportar este proyecto como pues como ejecutable de Windows vale pues a continuación para poder descargar para poder ejecutar para poder crear proyectos para Windows vamos a descargar el Windows SDK el SDK de Windows vamos a descargarlo descargar el instalador vamos a mostrar en carpeta vale instalamos el Windows Software Development Kit así que bueno nos dice que va a ocupar 3,6 gigas quiero Collecting Size si le doy a Next acepto e instalo esto evidentemente solo se hace la primera vez es decir en este ordenador en este equipo no lo tenía instalado y por eso lo estoy instalando ahora pero no habrá que hacerlo cada vez que hagamos un proyecto nuevo dentro de Unreal solo hay que hacerlo una vez por cada instalación así que otra cosa que voy a hacer mientras que esto se instala es que voy a volver a Unreal voy a decirle que lo quiero guardar todo Save All y voy a cerrar Unreal voy a cerrar Unreal porque así voy a instalar el Windows SDK incluso si hace falta reiniciaré el ordenador entero para que se dé cuenta de los cambios y una vez que haya reiniciado el ordenador entero es cuando a continuación volveré a ejecutar me dice archivos de proyecto no asociados desea reparar ahora sí que deseo repararlos más que nada para que asocie los archivos de proyecto al launcher y sigo con la instalación de Unreal Engine vamos a verlo vamos a esperar a que finalice y con ello y con ello lanzaremos nuestro primer proyecto un pará de la primera así que nosotros nos gustan y con ello vamos a ver y con ello vamos a ver la primera con ello vamos a ver vamos a ver y con ello Muy bien, entonces, en principio ya está, yo diría que por si acaso voy a reiniciar y ahora al reiniciar volvemos a probar a arrancar el proyecto. Una vez que ya estamos aquí de vuelta vamos a arrancar de nuevo Unreal Engine, vamos a ver si el sistema ya reconoce que tengo el SDK de Windows instalado y vamos a por ello. Vale, arrancamos el editor, vemos que evidentemente ya no hace falta descargar ni configurar. Nos vamos a proyectos recientes, ahora sí tenemos un proyecto reciente, vamos a hacer doble clic para abrirlo. Aquí, ok, aceptamos el mensaje de que tal vez la tarjeta gráfica pueda dar problemas, no pasa nada. Muy bien, y dismiss por aquí. Y si todo va bien, vamos a verlo, nos vamos a plataformas, nos vamos a Windows, vamos a refrescar el estatus de plataforma. Vale, nos vamos a Windows, en principio dice que, vamos a ver, dice que todavía no se ha encontrado plataforma, vamos a verlo, no pasa nada. Ahora empaquetamos el proyecto, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí, vale. Y vamos a ver, donde tenemos por aquí, en Project Settings, empaquetado, la configuración de, vamos a ver, la configuración del Windows SDK. Plataformas Windows, aquí la tenemos, muy bien, en principio, en principio todo es correcto, pero aún así, aún así, me dice que package content de momento no, vamos a decirle update device, vale, reiniciamos, ok. Y una vez que hagamos esto, pues, lo que haremos, si hace falta, aquí está, vale, es instalar manualmente la herramienta de lanzamiento para Windows SDK. Vale, a continuación, vamos a realizar una operación, que es una operación un poco controvertida, es compleja. En primer lugar, voy a abrir un explorador de Windows para entrar dentro del disco duro C. Dentro del disco duro C entraré en archivos de programa, en archivos de programa entraré en Epic Games, en Epic Games entraré dentro de Unreal Engine 5, dentro de Engine, dentro de Binarios, dentro de Fairparty, terceras partes, dentro de .NET, dentro de Windows, Host, FXR y la carpeta, en este caso, para esta versión 3.1.9. Aquí encuentro un archivo llamado hostfxr.dll, voy a pulsar botón derecho y voy a copiar, vamos aquí a copiar, y ahora a continuación, abro otra carpeta, que es otra vez dentro de Epic Games, en el disco duro C, en archivos de programa, en Epic Games, Unreal Engine, Engine, Binarios, y en este caso, en .NET, en Automation Tool, y ahora lo que voy a hacer es pegar. Una vez que pego este archivo, ahora a continuación, lo que voy a hacer es salir de Unreal Engine, si hace falta, cierro todo, guardo todo, voy a volver a arrancar Unreal Engine para que se dé cuenta de este cambio que acabo de realizar. vamos a ver si con este paso, al haber introducido ese archivo .dll, esa extensión, esa librería, ya reconoce como válida la plataforma de exportación para Windows. Así que a continuación, me vengo por aquí, me vengo a plataformas, vamos a Windows, voy a refrescar, vamos a aquí, package content, vale, dice que todavía no, ok, vamos a show output log, vale, así que ya tengo este paso, pero vamos a dar un paso más para poder exportar correctamente la librería. Por último, vamos a descargar el .NET, vamos a ver, aquí, el .NET Core 3.1, entramos en esta página, descargamos el archivo instalable para Windows versión 64 bits, lo ejecutamos, lo instalamos, y una vez que hayamos hecho eso, una vez que lo hayamos descargado y lo hayamos instalado, en ese caso volvemos a ejecutar, volvemos a abrir un Real Engine, y a continuación veremos como entonces sí que nos deja abrir de nuevo este proyecto y exportarlo para Windows. Vamos a hacer clic aquí. Vale, y una vez que tenemos esto, ahora a continuación nos vamos a ir a plataformas, vamos a ir a Windows, vamos a empaquetar contenido, y ahora sí lo empaquetamos dentro de escritorio, un Real FPS 1, seleccionamos carpeta, permitimos acceso, y mostramos el output simplemente para ver lo que está ocurriendo, para ver que lo que está haciendo el sistema es empaquetar, digamos, el proyecto y lanzarlo para que lo podamos ejecutar, lanzarlo para que lo podamos probar. Vamos a esperar a que finalice el proceso. Y una vez que el proceso haya finalizado, en ese caso podremos comprobar como tendremos un juego ejecutable de forma independiente a un Real Engine, quiere decir que será un juego que podremos ejecutar sin necesidad de que un Real Engine esté en funcionamiento en ese momento, o sea, un ejecutable independiente. Permitimos acceso a las herramientas de empaquetado. Lo que tarda el programa en sacar cada juego depende un poco del tipo de proyecto que hayamos hecho. Teniendo en cuenta que este proyecto es más bien sencillo, no debería tardar mucho, ya lo tenemos. Tenemos ahí Packaging Complete, que quiere decir que el empaquetado ha sido un éxito, así que ahora puedo ir a archivo, guardar como, cerramos por aquí Unreal Engine, nos vamos a Unreal, nos vamos a la carpeta de FPS 1, nos vamos a Windows y veremos que tenemos un archivo llamado FPS. En principio parece que ocupe 142K, no es realmente así. Voy a pulsar botón derecho y para ver en propiedades que realmente lo que acabamos de exportar ocupa 879 megas. Dentro de esta carpeta veremos que este archivo es únicamente el lanzador, pero Engine incluye todos los archivos necesarios para ejecutar el motor, en este caso son 518 megas, y FPS incluye los archivos necesarios para abrir el proyecto concreto que hemos hecho, que en este caso son 360 megas. Parece mucho, pero ahora luego veremos que no lo es. Así que hago doble clic, voy a permitir el acceso, acepto el mensaje de la barra y a continuación lo que ocurre es que tengo ya el juego preparado para jugar. Esto no es un Unreal Engine, esto no es el motor, esto es el juego ya compilado. Es decir, esto no es el editor desde el cual yo ahora hago pulso escape y me voy al modo de edición. No, este es el juego ya preparado para jugar, esto es lo que enviaría, digamos, a mis usuarios. Así que me voy hacia adelante y voy a disparar y vemos que este juego tiene... Vale, yo a partir de aquí puedo jugar y puedo probar y puedo hacer lo que vaya. Bien, voy a pulsar escape y observo que al pulsar escape no ocurre nada, vale, y es que la forma de cerrar este juego, la forma de salir de aquí es pulsar alt f4. Esta es una forma muy poco intuitiva de trabajar que tiene Unreal desde siempre, pulso alt f4 y veo que salgo del juego. Así que antes de finalizar este ejercicio, pues lo que voy a hacer es mostrar una pequeña introducción al sistema de blueprints de Unreal para mostrar cómo podemos activar la operación de que la tecla de escape realmente nos permita salir del juego. Vamos a aceptar, volvemos al proyecto y veremos que cuando queremos hacer que el proyecto gane en interactividad, cuando queremos hacer que el proyecto, digamos, se comporte de una forma determinada, pues para eso tenemos una herramienta dentro de Unreal Engine llamada blueprints. Los blueprints son una forma de programar visualmente, son una forma de poder trabajar de una forma muy visual. Vamos a verlo. Nos vamos por aquí y vamos a decirle que queremos Open Level Blueprint. Veremos más adelante que hay blueprints para clases, podemos abrir los blueprints ya creados, parece que no, pero existen, pero en este caso quiero algo más sencillo como abrir el blueprint del nivel, abrir el blueprint correspondiente al nivel de Unreal. Hago clic. Bien, este es el blueprint del nivel, es una ventana que aparece por aquí arriba flotando. Puedo cogerla y puedo ponerla aquí a continuación y así en cualquier momento podemos pasar de una pestaña a otra. Yo suelo trabajar así, me parece una forma cómoda de trabajar. Y entonces veo que tengo aquí un blueprint vacío, no hay nada y me dice right click to create new nodes, es decir, haz clic con el botón derecho para crear nuevos nodos. Así que eso voy a hacer. Voy a pulsar clic con botón derecho, vemos que tenemos nodos para aburrir, hay literalmente cientos y cientos y cientos y cientos de nodos, por no decir miles de nodos. Y a continuación voy a usar el buscador, el buscador evidentemente en este caso es vital. Yo lo que quiero es que cuando pulso la tecla escape, quit game, es decir, cuando pulso en la tecla escape quiero salir del juego. Así que voy a pulsar ESC, escape, y entonces veo que hay una cosa que pone input keyboard events escape, es decir, dentro de la categoría de eventos de entrada, input, dentro de los eventos de entrada hay eventos de teclado, teclas de teclado, y hay una tecla llamada escape, escape, que es la tecla que quiero. Así que este es el evento que quiero de entrada, este es mi primer blueprint, mi primer nodo de mi primer blueprint, que es qué es lo que va a ocurrir cuando pulse la tecla escape, qué es lo que va a ocurrir cuando despulse la tecla escape. Así que voy a pulsar otra vez botón derecho, botón derecho, por ejemplo, por aquí, vuelve a salir la lista de nodos, voy a volver a usar el buscador y voy a buscar un nodo llamado quit. Entonces veo que hay por aquí un quit match para juegos online, pero tengo también aquí un salir del juego, un quit game. Entonces pincho y vemos que aparece aquí un segundo nodo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es enlazar uno con otro. Dentro de cómo funcionan los nodos, que a lo largo de los siguientes ejercicios iremos viendo cuál es la lógica del funcionamiento, veremos que estas pestañas tienen la marca exec, ejecución. Las pestañas azules son entrada y salida de datos, pero las pestañas con esta forma pentagonal, digamos, son el flujo de ejecución. Así que cuando pulse la tecla escape, quiero salir del juego. Con esto, con esta unión que acabo de hacer, lo que acabo de decirle al programa es cuál es la relación entre pulsar la tecla escape y salir del juego. Pues cuando pulse escape, esta flechita lo que va a hacer es que va a ejecutar este código y lo que va a hacer es salir del juego. Así que guardo, voy a decirle compilar. Compilar lo que hace es comprobar si el código que tengo da algún error. Vemos como al pulsar compilar aparece una V, indicando que esta unión que he hecho no da ningún error, no representa ningún problema, era lógico porque es una unión sencilla, pero más adelante haremos cosas más complejas. Así que a continuación me voy a first person map. Tiene un asterisco, lo cual quiere decir que hay cambios que no han sido grabados, así que pulso archivo save all y ahora cuando yo hago un cambio evidentemente tengo que recompilar el juego para que el juego se dé cuenta del cambio que he hecho. Así que voy otra vez a plataforma, voy a Windows, voy a package content, vuelvo a sacar aquí, estoy sobreescribiendo el contenido anterior. No hace falta ir a la carpeta de Windows y borrar para volver a lanzar el juego, aunque técnicamente es recomendable, técnicamente si lo hacemos tampoco está mal, pero si selecciono la misma carpeta lo que va a hacer el programa es sobreescribir la exportación que tuviera anteriormente. Así que igual que antes esperamos unos pocos segundos, no va a tardar mucho en exportar por este juego. Y vamos allá, vamos a verlo. Ahora en un momento, bien, ya lo tenemos, package incomplete, tenemos ahí un ok, no hace falta incluso que cierre un real, ya hemos visto como es independiente, abro FPS1, hago doble clic, acepto el mensaje, bien, entro dentro del juego, cojo el arma, disparo, todo como antes, todo como hasta ahora, pero si todo ha ido bien, si todo ha ido bien, ahora pulso la tecla escape y automáticamente salgo. Es decir, no solo es que el juego funciona, sino que además hemos detectado lo que podríamos llamar un error y hemos utilizado el sistema de blueprints para que el sistema se comporte como nosotros queremos, para que el sistema se comporte como pensamos que sería necesario. Es por esto que en los próximos ejercicios vamos a ver cómo este sistema de blueprints, que de una forma muy visual nos permite trabajar muy cómodamente, nos permitirá, nos habilitará para poder introducir nuevos comportamientos al programa de una forma, como digo, muy sencilla y muy comprensible.